Testigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Dramaturgia en Evidencia. No mostramos verdades, sino puntos de vista. Yo soy Sebastián Illera y hoy vamos a poner en evidencia a Yerma de Federico García Lorca, escritor icónico español. Esta es una obra de 1934. Me acompaña María de Laida Palacios. Hola testigos. María, Yerma en una palabra. En una palabra, frustración. Frustración. Y espere. Y espere y verá. Mauricio Arevalo. Hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Sebastián. Ok. Yerma en una palabra. Ansiedad. Ansiedad. O ansia, creo que es más chévere. Ansia. Ansia. Ansia es una palabra más contundente. Sí, como más ventrañas. Y finalmente, pero no menos importante, Catalina Botero. Hola testigos. Cata, en una palabra. Subvalorada. Subvalorada. Qué lindo. ¿La chica o la hora? Ambas. Ok. Ok, entonces, de una vez pongámonos en contexto. Yerma es la historia de... Yerma es la historia de una mujer de su época que está frustrada porque no logra como cumplir la cuota que vino a cumplir en el mundo y eso la obliga a tomar decisiones violentas respecto a su vida. Yerma, para mí, es la historia del mito de la maternidad en cualquier mujer, desafortunadamente. en una... para... Aunque se puede ver muy en la España de la época, todavía existen muchas yermas y muchas mujeres muy frustradas por ese tema alrededor de la maternidad y de la esterilidad. Bueno, sin irme a la época ni a los mitos, a mí me parece que Yerma es una mujer muy diabólica, muy obsesiva, que tiene unas ganas locas de tener un hijo, entonces mata. Y ya está. Y entonces... Es una media, ¿no? Es una gran tragedia, pero es una mujer muy obsesiva y obstinada y si no me das lo que necesito, chao. De acuerdo. Pues, para complementar un poco, esta es la historia de una mujer que quiere y cree que debe ser madre y no lo puede hacer y decide, pues, odiarse a sí misma. Eso es un poco Yerma. Ok, para ustedes, ¿cuál es la frase o la escena de Yerma? Yo empecé la vez pasada. Bueno, hay una frase que no la dice finalmente un personaje principal, la dice la vieja, y le dice, no hay en el mundo fuerza como el deseo. A mí es la frase. A mí la escena con la vieja me parece monumental, una vieja ya que representa un poco una manera de ver la vida mucho más liberal. Y se me acaba de olvidar la frase que ella dice, hice dos fantásticas que son, una respecto a Dios, como Dios no existe, pero si existiera debería dedicarse a matar o a dañar a los hombres malos. Y la otra es yo, para ser hijos, me acuesto boca arriba y me pongo a cantar. Y es una imagen preciosa sobre la sexualidad y sobrevivir libremente. A mí me gusta la escena en la que conocemos a Víctor por primera vez. Víctor es ese hombre que le despierta el deseo a Yerma. Y hay una parte en la que Yerma dice como, qué voz tan pujante, parece un chorro de agua que te llena la boca. Creo que el erotismo habla por sí mismo. Pues, Lorca. Y la simbología de Lorca, con la fertilidad y la sexualidad. Y luego después le dice con quién estabas hablando, le pregunta después Juan con quién estabas hablando y ella le dice, estaba escuchando cantar los padres, refiriéndose a Víctor. Es muy chido. ¿Cuál es el mérito de Yerma? Y empecemos con Cata que dijo que era subvalorada. Hablemos del mérito, Cata. Bueno, el mérito es que Yerma es una mujer, es un reflejo de una mujer absolutamente oprimida. Es una mujer que crece con una sola razón de vivir. Entonces, yo no creo que sea una loca obsesiva. Creo que es una mujer a la que todo el pueblo está mirándola, diciéndole qué pesar usted, qué pesar que no logra lo que una mujer tiene que hacer, que es eso. Yerma, muchas veces las obras de García Lorca, la gente las ve, no sé, como viejas, como eso es solo, ay, que es artera, García Lorca, y es preciosa en todas sus palabras, en toda su evocación de la vida, de poder ser libre y de la imposibilidad de serlo. La imposibilidad, no porque la aten cadenas, las cadenas que la aten son invisibles, pero son. Y a mí me pesa mucho saber que hoy en día montones de mujeres, niñas casi, piensan su vida solo en el sentido de tener hijos. En función de la materna. Sí, una carrera chavra, pero después tengo hijos y ya. Eso, eso. Entonces, Yerma es tremendamente contemporáneo en el sentido para mí. Yo creo que el mérito de Yerma es el mérito de Lorca. Qué hombre para conocer a las mujeres. En bodas de sangre, en la casa de Bernarda Alba, en Yerma, Lorca logra trabajar muy bien esos personajes femeninos en su sexualidad, en su sensualidad, en su forma de ser. Y me canta que siempre pone mujeres rebeldes desde su cuerpo. Eso es. Y Yerma en últimas, pues está subyugada, pero es una vieja que se revela también. Sí. Ah, esa escena preciosa. Y esa escena se le pasó, pero la escena en la que va ese rito rarísimo. Claro, el rito medio satánico. Es una cosa medio satánica, pero que es como como con santería. Y llama a Dios, porque ella le canta y le dice, Dios, abrimos. Pues acuérdense, acuérdense que estamos al sur de España, cerca a África, esto tiene que ver con los moros. Claro, claro que empezaron la época y, pero a mí no me parece un acto de revelación, me parece incluso como un manual. De, entonces no tienes un hijo y ven, recemos, y ven, tómate estos brebajes. Y es, yo no, no logro ver lo que están viendo en ella, por lo menos. Me parece, por ejemplo, un mérito que logra una de las muchachas y llega y dice, yo no quiero tener hijos, ¿no? Y no quiero lavar y no quiero fregar. Me hubiera gustado escuchar un poquito más eso, incluso en el coro. Ya sé que estamos hablando de una época, ¿no? Claramente, cuatro años antes de morir incluso. Entonces, me parece que se queda un poco corto y que sí la muestra oprimida y no oprimida. Y me parece que además es casi decisión. Yo a ella no la veo en una confusión mental de entrar, no quiero ser madre, no. Ella lo quiere y si no lo consigue, actúa. Pero el carnaval final tiene una carga sexual y erótica muy fuerte y al final es Yerma queriendo tener hijos, es cierto, pero es también Yerma queriendo, pues, tirar con su esposo. Sí. Es una mujer con ganas. Y esa muchacha, para mí, la voz de García Lorca diciendo, la vida está afuera, la vida está en la calle. Toda la gente, ella lo dice en un momento, como la gente en la casa y como toda amargada. Y la vida está afuera y yo no estoy loca. Sí, pero Juan le plantea en un segundo, perdón. No, 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 adelante. Dice como que la vida en la calle, las personas que están en la calle son, dice que son como malas, son como los que no tienen qué hacer. Como la vida en la calle no es la que debe ser. Sí, no sé. Dale. No, no, no. ¿Qué le cambiarían? Nada. No le cambiaras nada. No, ya Lorca, no le cambiaran. No, es bellísimo, pues, soy la tirana. Buenísimo. Pero, pero sí le daría una, si la fuera a actualizar, si es preciso hablar de 1964, ok. Pero sí le daría un poco más, más de fuerza a la reivindicación femenina. No la, no la siento y al final lo cierra. O sea, lo hago. Chao. A mí me hace un poco de falta. Me, me parece pesado leerla ahorita, más. No me atrae tanto. Yo le cambiaré el final. Me da, me pesa que ella termine haciendo un acto violento cuando es un ser que realmente no lo es. Ahora, yo creo que es la resolución que le da a ver hacia Lorca, si vamos a seguir viviendo en esta opresión, en esta represión de vida y les quedan 50 años de dictadura, ¿no? Lorca lo está viendo. Pues quizás es mejor morir. Pero, pero por ser el personaje que es, me, me gustaría que se quedara en, pues me pegué. Ya. ¿Más resignación? Más resignación. Pero es que yo creo que si uno se llama Yerma, tiene que hacer un acto violento, y yo digo, sí, usted no se llama Yerma. Pero, pero sí, es como, no sé, ella, ella es tan acomedida, tan acomedida que uno al final dice, ¿qué le pasó? O sea, ¿a qué horas cambió usted de personalidad? Es una olla express. Ay, pero yo, es que yo estoy de este lado, perdón. ¿Cuál es el personaje? ¿Les digo algo? Juan. Sí. No, no se preguntaron por qué Juan no quiere ir a hacer con su esposo. No es tan raro este hombre que le dice, no, 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 no tiremos, no me joda. Ay, ya a ver, ¿por dónde va? No me joda. Claro, porque además de ser Lorca en todas sus, en todas sus obras tiene los personajes que no se pueden reproducir. Y eso es un tema muy fuerte de la gente. O que no pueden, o que no pueden tener relaciones. O que están solos. O que no quieren. O que no quieren. O que no quieren. O que no quieren. Nada, me fascina a la muchacha dos. Me encanta esa liberalidad. Igual que la vieja, que son unas representaciones de la otra mujer. La mujer alegre, la mujer sin, 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 sin todos estos tapujos. Sí. Yo también me voy con la muchacha dos y especialmente por ese texto. Como que fue el texto donde dice, ay, gracias. Entonces, sí, en serio, lo necesitaba y la necesito a ella incluso más. Entonces también me voy a ir. También en un rato pensé en Juan. Pero bueno, muchas gracias. Pero las hermanas son fantásticas. También. Las hermanas. Son esos personajes que ni hablan ni nada. Pero son monstruos. O sea, son una presencia ahí muy fuerte. Y esos personajes que dicen estaría bueno hacerlas. Son la mirada mojigata. Son la mirada mojigata y todo. ¿Qué estás haciendo? Sí, sí, sí. Bien. Yerma es perfecta para... Es como para un grupo de mujeres. Que entonces una le pregunta a la otra, oiga, ¿supo lo que le pasó a Yerma? Y la otra va a decir, ¿alguna secta? Venga, cabemos con todos los hombres. Entonces tienen el manual. Yerma es como para mí un manual de un grupo de mujeres que odian un poco. Me fui. Con toda. Con toda. Duro. Duro. Duro con los taches. Durísimo, ¿no? Yerma para mí es perfecta para cualquier persona que sostenga que la lucha por los derechos de la mujer. No tiene un sentido. Que tan chévere que era vivir esa vida donde el maridito lo sostenía a uno y donde uno tenía el gistro. Véase, Yerma, y entienda cómo vivía. No sé. Para mí, Yerma es perfecta para montar. Yo sueño con dirigir un montaje de garcía. Bueno. No sé, no. Entonces, de nuevo, devolvámonos por este lado. ¿Cuántas cenas le das a Yerma? Cinco. Cinco. Así. Por Dios. Es que yo soy Lorca fan. Nuestro primer cinco, nuestro primer cinco. No, no. Nuestro primer cinco. Perdóname por ser Lorca fan. No, no, no. Claramente. Pero no es mi preferida. O sea. María. ¿Cuántas cenas de una vez? Sí, de una vez. Tres, perdón. Tres. Perdón, Lorca, perdón. Yo creo que él no se va a poner blavo, fresca. Sí, pues. Yo lo doy cuatro. Cuatro, Vénez. Cuatro, porque sí. Ah, es, es. Hay unos textos que son tan muy intereses. No, está bellísimamente escrita a mí, es la fábula. O sea, con fábula, perdón. Ya, deja de disculparte, ya sabemos que voy a hacer. Ya, ya, ya. Pues si está en tres, pues. Ya, ya, ya. Yo tengo que decir que Yerma es de mis obras favoritas de Lorca, entre otras cosas. Pero, pues, no lo voy a calificar. Muchas gracias, amigos. Esto fue Dramaturgia en Evidencia. No mostramos verdades, sino puntos de vista. Hoy, desde el Artífice Teatro, un maravilloso espacio. Un agradecimiento muy especial a Mauricio Hernández, que nos abrió sus puertas. Y nos vemos en la próxima. Esto queda en Bogotá. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.